Bien, en la primera parte del programa hablábamos de una capacitación para enfermeros que se va a hacer en Cañada de Gómez en lo que respecta a diabetes. Para anotarse tienen que enviar su información o hacer consultas a este mail. Es dbaltat, dbt, de diabetes, dbt, enfermería 2017, arroba hotmail.com. Allí se nota y se informa de este curso, de esta capacitación gratuita que se va a hacer a partir del 8 de abril. Dura hasta el 29 de julio. Esta capacitación son nueve encuentros cada 15 días los sábados en Cañada y Gómez lo organiza el Hospital San José de Cañada. Vamos ahora a compartir las propiedades de los alimentos. En esta ocasión el tan querido ajo, que nos gusta tanto pero que a veces por una cuestión de su aroma no lo consumimos seguido, no lo consumimos a menudo. Bueno, propiedades del ajo. Entérese de todo lo bueno que tiene el ajo para nuestra salud. El ajo es un alimento usado desde hace miles de años por la medicina natural debido a sus maravillosas propiedades medicinales. Entre los principales beneficios del ajo para la salud se encuentran mejora el sistema inmunológico del organismo incrementando las defensas y mejorando así nuestra respuesta a virus y bacterias. Aumenta la energía y vitalidad mejorando enormemente la calidad de vida. Es anticoagulante, vaso dilatador y depurador. Mejora la circulación sanguínea dilatando los vasos, aumentando el flujo sanguíneo y protegiendo al mismo tiempo el corazón y las arterias. Todo esto ayuda a combatir la hipertensión. Es antiséptico. Su acción antiséptica y espectorante ayudan a evitar la bronquitis y a la cura del asma y las alergias porque protege el sistema respiratorio. Tiene propiedades antibacteriales, antivirales y antimicóticas. Actúa como antibiótico y antimicrobiano sobre hongos y bacterias. Su poder bactericida en el conducto intestinal es selectivo por lo que a diferencia de los antibióticos sintéticos regula la flora intestinal y no la destruye. Es antiinflamatorio. Ayuda a la hipertensión protegiendo al mismo tiempo el corazón y las arterias. Incrementa la fluidez de la sangre impidiendo la formación de coágulos por lo que se recomienda para personas que han sufrido embolias o trombosis. Ayuda a incrementar el nivel de serotonina en el cerebro combatiendo el estrés y la depresión. Posee propiedades antioxidantes. Es desintoxicante. Ayuda a depurar las sustancias tóxicas del organismo. Ayuda a incrementar el nivel de insulina reduciendo así los niveles de azúcar en la sangre. Protege el sistema digestivo. Protege el sistema digestivo por su acción antidiarréica digestiva y como ayuda en la eliminación de las toxinas en el cuerpo. Reduce el riesgo de padecer cáncer de esófago y de estómago. Agua, lazo de agua. Bien, seguimos en 10 en salud y en esta parte del programa estamos con Cristina, Cristina San Antonelli, también representando al hospital doctor Carlos Buitia. Sabemos que el hospital está brindando muchísimo a la comunidad en lo que respecta a estudios, en lo que respecta atención médica, hay un montón de profesionales y bueno, la idea es que nos cuentes un poco, Cristina cómo estás trabajando dentro del hospital y cómo están trabajando los profesionales, en qué horarios cuál es la forma que siempre uno se pregunta, cómo hacer para sacar turnos, cómo hay que hacer a qué hora hay que ir, qué tal, buenas noches Buenas noches, buenas noches a todos gracias por el espacio que nos brindás bueno, espero estar a la altura de las circunstancias bueno sí, el hospital brinda un servicio a toda la comunidad que es amplio quisiéramos tener más cosas pero por el momento, debido a que no tenemos mucha capacidad en los consultorios tenemos estas especialidades que estamos trabajando en este momento, nos interesaría que la gente vaya, se llegue consulte, pregunte los horarios de atención estamos desde las 7 de la mañana hasta las 1 y media, 2 de la tarde después hay guardia o sea que los casos que tienen que hablar y dialogar con nosotros tienen que ir dentro de ese horario si van temprano y están los profesionales son atendidos rápidamente y bueno está el servicio de farmacia de enfermería que estamos trabajando todos a la par y Cristina sabemos que hay una gama importante de profesionales a grandes rasgos recordar las diferentes especialidades sabemos que hay bueno dentista hay psicología bueno mira te cuento el dentista en este momento o la dentista o odontóloga no está trabajando en el hospital porque se le reformó el consultorio bien entonces ella está trabajando en el dispensario en el centro comunitario sí allá atiende esta profesional atiende a los pacientes nuestros y a los que van al centro por ejemplo ¿qué más hay? tramoatología pediatría ginecología y obstetricia fundamental claro sí se trabaja con la embarazada desde el momento que está gestando su bebé hasta el momento que va a ocurrir el parto que ahí la misma profesional va a saber a qué lugar la va a derivar para que tenga su bebé porque nosotros circunstancialmente no tenemos una sala de parto acá en Carcaraña ¿y va a volver? ¿vos crees si se conseguirá eso con los años? no podemos ojalá que sí ojalá que se dé bueno Marta en la otra parte de la entrevista nos hablaba de que las obras están en un 75% prácticamente terminadas sí el otro 25% ¿tenés idea de cuándo va a venir el dinero? si van a poder seguir si terminará este año no sabemos vamos haciendo de a poquito y a medida a medida que el dinero va ingresando y que tenemos gente que colabore o gente que nos ayude despacito vamos a ir haciendo ¿cómo se hizo esto? a mucho pulmón y mucho esfuerzo recordame los consultorios ¿cuántos son? los que se están construyendo los que se están construyendo que no sé si lo vamos a terminar a todos van a hacer 5 pero y la recepción y los baños o sea es una obra muy importante es una obra muy importante sería la obra que cubriría y taparía todos los problemas que tendríamos en la parte de consultorio externo tanto para nosotros que somos el personal que estamos trabajando como para la gente que es la que utiliza los servicios ¿tema vacunación? bien el horario es de 8 de la mañana a 16 horas y se están poniendo todas las vacunas del calendario y se está poniendo la vacuna de la gripe hay que recordarle a la gente que siempre tiene que ir primeramente a su profesional donde se la indique porque hay ciertos requisitos y ciertos límites sé que es obligatorio para las embarazadas y para los mayores de 65 años sí pero también tienen que ir con receta los mayores de 65 años no tienen que ir con receta porque ya se las ponen directamente se lo ponen los que son de PAMI se lo ponen en PAMI y si no acuden al hospital los que tienen que ir con receta son las personas que tienen alguna patología y no están dentro de ese rango bien ¿por qué? porque pueden ser asmáticos pueden ser diabéticos pueden tener contraindicaciones pueden tener contraindicaciones entonces por eso con la receta del médico no hay ningún problema para colocársela Cristina ¿otras actividades que se proyectan en la comunidad del hospital? bueno ustedes saben en general de que nosotros trabajamos mucho con la donación de sangre hacemos un esfuerzo enorme para que eso siga hace 8 años que estamos trabajando y este año vamos a hacer como años anteriores una en mayo y una en noviembre sería 2 al año bueno ya estuvimos hablando con la gente del Rotary siempre buscamos a alguien que nos patrocine alguien que nos ayude porque los gastos son muchos y no vienen de ningún lado tenemos que bancar todo eso de a poquito y como podemos nosotros este año tenemos el auspicio del Rotary que gracias a la colaboración de ellos vamos a poder llevar adelante el 19 de mayo la colecta siempre en el salón de bomberos como venimos haciendo así que la gente falta pero que la gente vaya teniendo en cuenta que si quieren colaborar si quieren ir si hay algún chico que quiere ayudar también ayudarnos a nosotros con este programa de hemoterapia y aprovechando esa oportunidad también van a hacer una reunión el día 7 de febrero no, perdón el día 7 de abril claro tenés razón 7 de abril el día 7 de abril en las escuelas ah, que bien va a venir gente de la dirección de hemoterapia el doctor Mansell y otras personas van a venir y van a dar charla a los chicos de la secundaria de los años más grandes así que recordamos 19 de mayo 19 de mayo es la colecta es la colecta para ir pensándolo vos notaste que en estos últimos años de que se abrió el registro de donadores la gente se vuelca más se está acostumbrando a consultarte a consultar en el hospital o no todavía es difícil esto es una lucha esa es la palabra pero es muy importante lo que estamos haciendo así de a poquito porque vemos que la gente se acerca tanto a anotarse como a pedir donadores de sangre porque cuando te piden sangre por una operación o un accidente o alguna otra patología que tenés dando vuelta son muchos los que te piden te piden de 10 12 donantes para algunas operaciones hasta 5 a corazón abierto te piden más entonces por ahí tenemos que tener mucha gente anotada para que nosotros podamos responder a la demanda de las personas que lo solicitan ¿cuántas personas registradas hay? y andaremos por los 350 más o menos nosotros hemos notado la diferencia cuando la gente viene al canal a pedir donantes y le decimos ¿fuiste al registro del hospital? sí, sí, ya fui sí, gracias a Dios recurren recurren o sea que ya la gente se está concientizando de que hay un registro y que ahí puede conseguir donantes todo modo vamos para adelante tenemos que seguir anotándonos por eso estamos tratando de concientizar a la gente joven porque la gente joven es la que tiene menos problemas por ahí si quieren llegarse a preguntar por el tema tatuaje o piercing o alguna enfermedad nosotros estamos asesoradas como para contestarles pero siempre y si no se puede colaborar de tantas formas cuando uno tiene voluntad hay que acercarse sí bueno Cristina como siempre muchas gracias no, gracias a vos y gracias a toda la comunidad nosotros vamos a ir a un consejito y luego volvemos no, gracias a todos ¡Suscríbete al canal! Un video que fue pasando por las diferentes redes sociales y grupos de WhatsApp, me pareció muy interesante para tenerlo en cuenta en nuestro programa, así que espero que lo hayan visto y que les sirva por supuesto la información que emitíamos recién. Gracias por acompañarnos, esto fue 10 en Salud. Agradezco a la gente de Natalia, de Mabel Foresi, de Juan Semini San Javier, a la gente de La Esquina, de Primero de Mayo y Belgrano, a Luisa, Belén, a Gustavo, Edgardo, a la gente de Nuevo Mundo, a nuestros auspiciantes, a nuestros televidentes por supuesto, y también a la gente que hace posible este programa, referentes de instituciones de salud, pública, privada, referentes médicos, a todos, muchas gracias. Nos encontramos en una próxima edición. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Chau, hasta luego. Chau. Gracias por ver el video.